A partir de este lunes se reanudó el cobro del peaje en el macrotúnel, así lo anunció la empresa luego de casi tres meses de gratuidad en el peaje a los afectados por el huracán Otis. Sin embargo, ciudadanos manifestaron que deberían de ampliar el plazo en el cobro del peaje ya que la economía no está al 100%, además de que en la avenida escénica se realizan obras. Que se diera una prórroga, un plazo favorable para nosotros por toda esta situación del huracán y que las autoridades nuevamente se pusieran de acuerdo con la empresa para dejarnos el paso libre porque es muy muy bueno el paso que se nos da a través del macrotúnel. La verdad no estoy de acuerdo, la escénica que es el único paso de Acapulco tradicional, Acapulco Diamante, tiene múltiples afectaciones, no tiene luminarias en buena parte, tienen socavones que apenas se están arreglando, eso quiere decir que si la gente no se fija por los conos que pone se puede ir para abajo, entonces todavía no creo que sea un buen momento para abrir el cobro del macrotúnel, creo que se tiene que mantener sobre todo para que se garantice que la ciudadanía va a poder pasar sin ningún contratiempo por la escénica. Sería muy importante por parte del gobierno tomar en cuenta que la avenida escénica tiene por ahí un problema de circulación y que debido a las reparaciones el tráfico se ha vuelto un poquito más intenso. Sería bueno que el gobierno tomara en cuenta eso para que de alguna manera pudiera continuar el apoyo por el macrotúnel hasta restablecer al 100% la vía de la escénica. Debería haber como que una observación de retomar el tema y ver la forma de que se pueda ampliar por una semana más en lo que se repara obviamente el tramo de la escénica. Con esto se termina el uso gratis de este túnel que acorta la distancia de la zona diamante con el puerto de Acapulco. Con imágenes de Edwin Zárate, Cristian Núñez, RTG Noticias.